El análisis satelitales, todo lo que conlleva esto, pero por supuesto todo lo que tenemos siempre será un intento frente a la gran fuerza de la naturaleza. El día de ayer llovió en Chilpancingo, más bien hoy entre las 12 de la noche y 1 de la mañana cayó una fuerte lluvia en Chilpancingo, hubo 16 casas inundadas, se cayó una barda, ya, llovió fuerte, ya, cayó una lluvia en toda la zona centro, que como ustedes lo escucharon hizo que los propios incendios casi se apagaran en la zona centro, que es donde más había. Entonces a mí me parece que este es un evento a dos días de que se inicie la temporada, oficialmente la temporada de huracanes, un evento oportuno y nos ha distinguido mucho la presencia del coordinador nacional, que es un hombre con una gran experiencia y además que conoce a Guerrero porque él estuvo precisamente en los tiempos de Ingrid Manuel. ¿Hay algunas zonas de Guerrero que merezcan mayor atención que otras? Frente a la naturaleza no hay nunca nada escrito, pero por supuesto todo lo que es cercano al mar frente al huracán lo hace vulnerable y por supuesto las partes altas de la sierra. Hay que recordar que en el tema de Ingrid Manuel la lluvia no precisamente cayó frente al mar en su gran cantidad, cayó en las partes altas, crecieron los ríos y arrasaron todo lo que encontraron a su paso. Me da mucho gusto saludarles, gracias. Perdón, perdón. Por la situación de los maestros. Pero otra vez de qué? Por la situación de los maestros. Ah, por cierto, leí yo una nota de falta de pago de los maestros. No, no hay ninguna falta de pago, es importante subrayarlo. Hubo una diferencia en la llegada de las nóminas, pero no hay ninguna circunstancia, ningún descuento hacia nadie, hacia ningún maestro. Las nóminas se están pagando correctamente. ¿Cuál es el informe oficial del asunto de Chilapa? ¿Cómo se encuentra Chilapa ahorita? Pues lo que ustedes conocen es una información, yo creo que ahí lo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar efectivamente estos cuerpos, a qué corresponden y a quienes corresponden y eso están haciendo. Me da gusto saludarles. ¿Cómo va con la propuesta, señor, de la amapola? ¿Cómo sigue la propuesta de la amapola, señor? Pues así como la ves, ahí va, ya caminó lo de la marihuana, ya está en el Congreso lo de la amapola, hay voces que se han ido sumando, como yo lo he dicho, no es un asunto heroico, no es un asunto personal, creo que es un asunto colectivo de suma de consensos y de una propuesta que al final de cuentas no tiene nada descabellado, a grandes males, grandes remedios y yo creo que la propuesta ha ido caminando mejor de lo que yo mismo me imaginé. Muchas gracias, gusto, saludarles. Sobre la cabuz, no se vayan sin informados de la cabuz, sobre la cabuz. La cabuz ya ha hecho combre, también se la atraviesan todos, hay que respetarlo. ¿Qué llamándole así también sobre las tarjetas? Que tengan presente que la cabuz ya está entrenándose en las calles, que no se le atraviesen, que no se metan al carril de la cabuz. Comentaba yo que el Estado de Guerrero tiene casi todas las vulnerabilidades expuestas en el Atlas Nacional de Riesgos, como son los sismos, como son la parte hidrometeorológica, los incendios forestales, pero también debemos decir que la parte antropogénica que cubre la parte de carreteras del Estado, donde a veces vemos muchos accidentes, donde tenemos que pedirle a la población muchos actos de prevención. Entonces, a mí lo que me agradó mucho el día de hoy es que a una semana de haber constituido el plan y protocolos de carácter nacional, con la invitación que hizo el presidente a todos los gobernadores del país, el gobernador Asturio tomó la decisión de hacer el primer evento en el carácter nacional, tendré que visitar la mayor parte de los estados para activar los protocolos preventivos frente a la temporada. Esto habla muy bien porque observaron ustedes en el auditorio todas las Fuerzas Armadas, todos los vehículos que se tienen para estar dispuestos a la atención preventiva. Muchas veces piensa uno que cuando ya tenemos el desastre encima, pues ahí viene el plan de N3 o ahí está el plan Marina. No, lo que se está haciendo hoy aquí en Guerrero es activar a los presidentes municipales, a las unidades municipales de protección civil y a la unidad estatal de protección civil acompañada por los delegados federales para hacer todas las acciones de desasolvar las cuencas, de limpieza, de observación permanente de los ríos y las presas para observar los volúmenes que tienen y hacer vacíos tempranos para evitar que eso se convierta en un problema en el momento de las lluvias. ¿Está haciendo su trabajo Guerrero? Lo está haciendo y lo está haciendo preventivamente, cosa que le agrada mucho al gobierno federal y por eso tomé la decisión de estar aquí para observar el evento. Acapulco, Goyo Velázquez, su servidor, Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Queremos expresarles nuestro agradecimiento porque estén aquí con nosotros en Guerrero y en Acapulco. Ayer estuvimos en Chile.